Alejandro J. Gómez, fiscal general de Justicia del Estado de México, informó que dos hermanos fueron vinculados a proceso luego de que se acreditó su probable participación en la muerte de una menor de edad, la cual se registró en mayo pasado, en calles del municipio de Nezahualcóyotl. A Gerard Uriel, N., y Alejandro Ulises, N., se les relaciona con el asesinato de la pequeña Jimena Paola, de 14 años de edad, quien fue localizada en calles de la colonia Estado de México. De acuerdo con investigaciones, la última vez que la menor estuvo en su casa, ubicada en la colonia Tamaulipas Sección Las Flores, fue el 9 de mayo cuando salió a visitar a una amiga. Reportes destacan que la menor habría sido privada de la libertad por sujetos que la subieron a un vehículo, lugar en el que abusaron de ella para después asesinarla. El cuerpo de Jimena Paola fue hallado el 10 de mayo en el cruce de las calles 19 y 29, de la colonia Estado de México, con huellas de abuso sexual.